Pará nomás la máquina Es ilegal Es ilegal lo que están haciendo Pará nomás la máquina Buenísimo, acá estamos viendo el operario Que me firma como si fuera un delincuente Y los delincuentes son ellos Los denunciados son ellos Perfecto, bueno No tengan problema, no trabajen de forma ilegal Están trabajando de forma ilegal Perfecto, nosotros dejamos nuestro trabajo Yo soy docente Dejo mi trabajo porque venimos allá Léele las denuncias que tenemos hechas Marcelo Bueno, dale que suban nomás Bueno, estamos acá En la comisaría de la falda Estamos esperando que salgan nuestros compañeros Que no son criminales, son defensores Ambientales Que los avala el acuerdo de Escazú El artículo 41 Estamos en contra de una obra de cocida En una provincia devastada Despedazada ambientalmente Donde queda menos del 3% de bosque nativo En buen estado de conservación Pasa por los nacimientos arqueológicos Están descubriendo sitios arqueológicos Venimos denunciando todo eso Y hemos llegado a la instancia de ponernos al frente de la máquina La policía nos reprime Pero llegamos a esa instancia Porque la policía de Córdoba No declara la medida cautelar No hace caso omiso de las denuncias Que venimos exigiendo De la destrucción ambiental Y de la destrucción de los sitios arqueológicos Y bueno, lo que pretendemos Es simplemente Que liberen a nuestras compañeras Y que la justicia actúe una vez por todas Y no solamente para un lado Tenemos fiscales que están siendo funcionales A una empresa escocida Y un estudio de impacto ambiental Y arqueológico Que deja muchísimos creencias Le invitamos a la gente Que se informe sobre la autovía de Córdoba Que no es para una solución vial Sino tiene que ver con Bueno, el plan IRSA Que es hacer rutas biocénicas De Coquimbo, Brasil Y que cruce todo el país Hasta Chile Y es para atraer los recursos naturales No es para una solución vial Así que bueno Estamos acá resistiendo Y vamos a seguir resistiendo Nadie nos va a atemorizar Con medidas que son de la época de la dictadura Acá queremos libertad para los compañeros Y libertad para expresarnos Y esta constitución Nos avala también para movilizarnos Y el derecho a la manifestación pacífica Como lo venimos haciendo Nuestros compañeros fueron Nosotros también fuimos todos empujados Y llegamos a esta instancia Porque la justicia no funciona Además de todo lo que venimos denunciando En relación a esta autovía ilegal Hay que decir que estamos viendo La manera de accionar de la policía de Córdoba Especialmente en Punilla Una policía violenta Una policía que no está respetando Los procedimientos legales A la hora de moverse en el territorio Hoy detuvieron a una mujer Policías varones Un policía golpeó a una mujer en el cuello Que no se están cumpliendo Las garantías constitucionales Estamos acá en una comisaría Donde hace pocos días Fue asesinada a una persona Jonathan Romo Estamos hablando de una policía Que está denunciada Por participar De malas investigaciones judiciales Como es el caso de Capilla del Monte Después del feminicidio De Gisela Basaldúa Y así son cada vez más los casos Este año Más de 200 efectivos De la policía de Córdoba Tuvieron sumarios por malas actuaciones Es decir que estamos En una situación Donde no es solamente ambiental La crisis que estamos viviendo Es de derechos humanos Es violencia Contra toda la población Porque no se están respetando Las garantías básicas De toda la población Cualquier persona le puede pasar Que no se respeten sus derechos Que no se le tome una denuncia Que sea golpeada por la policía O que sea incluso como le pasó a Jonathan Que sea asesinada Esto es muy grave Es algo que toda la sociedad Nos tenemos que preocupar Y atenderlo Y participar en lo que está pasando Bueno, yo soy Lucía de Gisela Estaba hoy en la mañana En el puerto operativo Que se hizo Para 19, 17 ambientalistas éramos Los cuales 3 ahora están acá Junto con otra compañera Policía, varón Primero el consejero Muniz Empezó por empujarme a mí Sin necesidad alguna Porque yo estaba parada Y después Cuando se empezaron a querer llevar A los compañeros Y nos estábamos desarmando De repente Policías Varones Totalmente Uniformados Y tapados Nos agarraron del cuello A dos compañeras Yo soy una de ellas Nos tiraron al piso Y la verdad es que Estábamos retirándonos del lugar Es una fuerza represiva muy grande Y ellos tienen el poder Pero nosotros resistimos Y existimos Y vamos a seguir acá Y el yuspe no se toca ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Vamos, cinco, seis, dos, tres, 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 tres! ¡A los compañeros! ¡La libertad! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡A los secos y la! ¡La casa está! ¡La compañeros! ¡La libertad! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!